Con la muerte de reina Isabel, una de las piedras preciosas más famosas de la corona británica vuelve a generar cierto revuelo en India. Pero, ¿cuál es su relación con este país? Se trata del diamante Kojinur, uno de los mayores diamantes tallados del mundo que se cree fue extraído en India hace miles de años. Es la joya de 105 kilates que está incrustada en la corona de la reina. Ahora, muchos exigen su devolución. Alean que el diamante fue robado por el imperio británico. La historia de la gema data por lo menos del siglo XVI, cuando cambió varias veces de manos. Pasó de gobernantes persas, afganos, mogoles y luego Sikhs como parte de diversos botines de guerra. Y fue cedida a la reina victoria del Reino Unido en 1849 por el rey de la dinastía Sikh cuando se vio obligado a entregar sus tierras y posesiones. India exigió la devolución del Kojinur en múltiples ocasiones. David Cameron, el ex primer ministro del Reino Unido, rechazó en dos ocasiones las peticiones de devolución, afirmando que si se cumplieran todas las demandas, el museo británico prácticamente quedaría vacío. Muchos en India consideran que se trata de un símbolo del robo y el imperialismo británico y creen que el diamante Kojinur debería ser devuelto como compensación por la sangrienta historia del país. Pero por ahora parece que el diamante se quedará en Reino Unido. ¿Qué opinan al respecto? ¿Debería la monarquía británica devolver el diamante Kojinur a la India?